Hola que tal amigos del Precio de la Fama, los saluda su amigo Ángel de los Santos, el reportero de las estrellas y hoy es jueves y estamos aquí en tu segmento preferido, Youtubers Bajo la Lupa y estamos causando mucha controversia, mucha sensación, porque Luisito comunica, según, según dicen por ahí que me contestó y que me dijo que nunca se sentaría a darme una entrevista a mí, que porque yo quiero su fama Luisito comunica, si a eso le llamas fama, mejor me como un plato de caca, porque tu fama y tu forma de hablar tan un fresa reprimido, me da hueva Luisito comunica, ok, no me interesa sentarme a hablar contigo si yo te pedí una entrevista, era para descubrir lo vacío y lo nefasto que eres y que la fama te ha perdido y que te has engreído y que te has llenado en tu burbuja que piensas que grabar esos videos y tener 17 millones de seguidores en Facebook, en YouTube para ti eso es todo en la vida ¿Qué vas a hacer, Luisito comunica, cuando se desaparezca YouTube? ¿O qué vas a hacer cuando ya no tengas esa plataforma? ¿Te vas a volver loco? ¿Te vas a quitar la vida? Así que por favor, Luisito comunica, el que necesita de mi fama eres tú, no yo de la tuya, ok pero bueno, mis queridos amigos, dice que él, yo me quiero colgar de su fama yo no necesito fama, no necesito tener fama, no quiero fama, yo lo que quiero es paz ser un buen ser humano, trascender en la vida, tener paz, ser caritativo, amoroso, compasivo respetar al público que nos da de comer, ser amoroso con el público, no ser un arrogante como lo eres tú por favor, ¿qué te pasa? yo no quiero fama, yo no quiero de tu fama es más, yo ni conozco tu fama, ni sabemos quién eres tú aquí en Estados Unidos, tú no eres famoso aquí en Estados Unidos, nadie te conoce aquí en Estados Unidos, ni en el mundo te hacemos porque aquí en Estados Unidos, sí tenemos verdaderos artistas tenemos verdaderos artistas que sí conocemos tenemos a un Bran P, tenemos una Angelina Jolie, tenemos a una Jennifer López tenemos a grandes artistas, famosos ¿qué fama tienes tú? hello, ¿qué has hecho? ¿qué creas? ¿qué haces? así que bueno, bueno mis queridos amigos eso él dicen supuestamente que comentó en nuestro canal de YouTube yo no creo que sea él pero bueno, si le llegan este mensaje, si le pueden hacer tag háganle tag, que a mí no me interesa su fama pero sí me gustaría hacerle una entrevista así que siéntate conmigo, te hago una entrevista yo vuelo, yo voy donde tú estés es más, yo te vuelo, yo te pago todo lo que tú quieras, los gastos, todo pero quiero que te sientes conmigo a hacer una entrevista así que, ¿cuál es tu miedo? ¿cuál es tu temor? que descubra que eres un nefasto que eres una persona vacía que eres una persona arrogante, creída, prepotente que te crees la última Coca-Cola del desierto ¿eso te da miedo? pues no, siéntate conmigo y ten los pantalones así como tuviste los pantalones para despreciar a un fan ten los pantalones para sentarte conmigo para sentarte con un verdadero periodista que te haga preguntas verdaderas no con un estúpido que no sabe nada cómo preguntar ¿ok? yo sí te voy a saber preguntar pero bueno ¡Julianita! el alcohol, no, ese es el cirujano pero bueno mis queridos amigos quiero también empezar y poner bajo la lupa a este youtuber a Juan de Dios Pantoja miren, para mí es una vergüenza es una vergüenza y me da tanta, tanta pena tanta, no sé cómo, cómo decirle que jueguen con las emociones del público que, que le quieran ver al público lo estúpido mira Juan de Dios Juan de Dios Pantoja quiero decirte eres un artista eres un youtuber que tiene más de 17 millones de suscriptores en youtube estaba viendo tu video de tu gira que te vas a Colombia que te vas a México que te vas a Honduras que te vas a no sé dónde bla 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 te estoy yendo bien en la vida te estás proyectando estás ganando platita ¿por qué juegas con las emociones y los sentimientos de tu público y le regalas una chamarra toda hedionda tuya que dices que la compraste hace dos años? querida gente del precio de la fama y querido público seguidores de este tipejo ¿a quién chingado le importa tener una chamarra hedionda tuya que compraste hace dos años? eso es una falta de respeto para el público que te sigue para el público que te ha apoyado para el público que va a tus conciertos para el público que compra un boleto vi tus conciertos y al parecer en México eres muy conocido eres muy famoso aquí en Estados Unidos nadie te conoce pero al parecer en México eres muy famoso y lo tengo que reconocer y si la vida y el universo te da tienes que regresar para atrás pero no regreses cochinero no regreses estupideces eso es una ofensa ay que voy a rifar una chamarra muy importante para mí que tengo dos años que la tengo ¿a quién le importa tu chamarra hedionda? ¿por qué no le regalas no sé unas becas de una universidad? ¿por qué no le regalas no sé quizás una casa a una gente pobre? ¿por qué no le regalas no sé un mes de despensa para que puedan comer a una familia? ¿por qué no le regalas un televisor? ¿por qué no le regalas algo que en realidad puedas gastar y desembolsar y dar para atrás de lo que a ti la vida te ha bendecido? ¿por qué estos youtubers juegan con las emociones del público? primero el mequetrefe de Luisito Comunica ignorando a un fan en el aeropuerto y diciéndole al oído que no le interesaba hacer un videochap con él ahora este regalando una chamarra hedionda y jugando con la mentalidad del público y creyendo que el público es estúpido es inaceptable que estos youtubers se quieran burlar del público de esa manera queridos amigos público mundo mundial no se dejen manipular por estos tipos que los quieren engañar con una chamarra ¿quién se va a querer poner una chamarra hedionda que compró hace dos años? a ver vamos a decir tienes 17 mil suscriptores rifa la chamarra se la gana Petra Pérez ¿qué va a hacer Petra Pérez con esa chamarra? va a comer va a instruirse va a trascender o sea prefiero mil veces que le regales un libro de superación personal de autoayuda de motivación de inspiración literatura pero una chamarra Juan ¿qué es eso? son una vergüenza sos una vergüenza ¿cómo puedes jugar con las emociones de tu público de tus fanáticos de esa manera? si la vida te ha bendecido regresa para atrás la vida te ha bendecido en grande Juan de Dios Pantoja si la vida te ha bendecido en grande bendice en grande para atrás no quieras aquí ay ay miren pero miren son tan manipuladores estos youtubers son tan manipuladores ay de verdad que ahora que los estamos poniendo bajo la lupa como el Marro el Who el Luisito Comunica la Kimberly Loaiza todas esas viejas todos esos youtubers los traigo en la lupa porque son tan manipuladores manipulan y el primero antes de hacer la rifa váyanse a Spotify váyanse acá váyanse allá hagan esto hagan el otro imponiendo al público a que ellos sigan haciendo su santa voluntad ya te impuse ya te ordené ya te dije ahora sí ahí va la chamarra hedionda que estoy rifando y que estoy regalando por favor Juan Pantoja de Dios cuando tú quieras darle algo a tu público rifa y regálale algo que les nutra que les ayude que en verdad les pueda ayudar tanto emocional o física o espiritualmente no le regales estupideces ustedes creen que ese tipo con todo lo que gana con todos los conciertos que hace que ahora pues ya es cantante y según tiene mucho éxito en México porque aquí en Estados Unidos ni sabemos quién es conoce más a mi perro al mango que al melón que son más famosos aquí en Estados Unidos que él pero a lo que yo veo en sus videos la vida le ha bendecido la vida le ha ha sido generoso con él y pues trata de ser generoso también no quieras engañar al público con una chamarra apestosa que tenía ahí desde hace dos años ¿qué tiene esa chamarra? ¿solamente porque es tuya? ¿quién eres tú? eres un ser humano común y corriente mortal cagas duermes bañas comes ríes sientes vibras o sea o sea porque eres Juan de Dios crees que el mundo se merece tener una chamarra tuya y es como una reliquia porque eres un ser humano común y corriente ¿quién eres tú para que la gente quiera tener una chamarra tuya apestosa de hace diez años? pero bueno mis queridos amigos este youtuber lo pusimos hoy bajo la lupa por esta estupidez que acaba de hacer y cuidado youtubers cuidadito con todo lo que hagan de ahora en adelante porque todas las estupideces que hagan las vamos a poner aquí bajo la lupa y al descubierto ya no más van a poder engañar al público ya no más van a poder manipular al público porque yo ángel de los santos con veinte años de experiencia en el entretenimiento los voy a estar vigilando y los voy a estar checando y los voy a estar poniendo bajo la lupa así que saludos para todos mis amigos youtubers y avísenle a Luisito comunica que si necesito su fama que quiero su fama que quiero también diecisiete mil diecisiete millones de suscriptores por favor Luisito comunica no seas ridículo y ahora te voy a tener más bajo la lupa más bajo la lupa te voy a tener y te voy a estar checando de todo lo que tú hagas y aquí vamos a criticarte y vamos a comentar todo lo que tú hagas así que bueno mis queridos amigos ustedes comenten que piensan que piensan de esta controversia de que regaló Juan de Dios Pantoja una chamarra que dio onda de hace dos años eso es manipulación mental para el público el público te quiere el público te admira y como el público me mira y como el público me quiere voy a jugar con sus emociones y voy a jugar con su mente regalándoles una chamarra mía público por favor no sean tan conformistas no permitan que estos tipos los manipulen de esa manera si ustedes escuchan que le están dando una chamarra díganle no nos queremos chamarra regálenos una tele regálenos un carro regálenos una casa regálenos no sé unas becas para la universidad pero no una chamarra por favor no sean tan conformistas mis queridos amigos querido público pónganse las pilas pero bueno mis queridos amigos del precio de la pama ustedes comenten háganle tag a Juan de Dios Pantoja y díganle que ya cayó bajo la lupa por la estupidez que acaba de hacer de regalar una chamarra gerionda de hace dos años háganle tag compartan este video y díganle que mi nombre es Ángel de los Santos el reportero de las estrellas ¡Suscríbete al canal!